Si estás usando tus propias fuentes en Jetpack Compose y quieres migrar de Material 2 a Material 3, es posible que te hayas encontrado con un problema. Y es que cuando definimos la tipografía en Material 3 no tenemos la opción de definir una fuente por defecto. Esto nos obliga a sobreescribir todos los estilos para especificarles nuestra fuente personalizada. Pero no te preocupes porque aquí te traigo la solución. Si yo tengo por ejemplo aquí mi fuente personalizada, cuando voy a crearme una tipografía, anteriormente tenía aquí un campo que era Default Phone Family. Este argumento ha desaparecido y podemos utilizar una alternativa que es crearnos una función de extensión que lo que haga es que a partir de una tipografía nos genere una copia asignándole todas las Phone Family. De esta forma podemos utilizar esta función de extensión una única vez y reutilizarla en todos nuestros proyectos. Si te fijas es tan sencillo como crear una función de extensión sobre typografía, pasarle la Phone Family que queremos y llamar a this.copy. Lo que hacemos aquí es copiar todos los estilos que tenemos, recuperando el original y llamando al método copy. Por supuesto, si quieres todos estos disks te los puedes ahorrar y simplificar un poco el código. Finalmente, ya solo tenemos que hacer que la tipografía que definamos llame a la función de extensión Default Family. Cuéntame en los comentarios si te sirve este truco y sígueme para más consejos como este. ¡Gracias!